La nueva era de Acuario Reemplazan almas humanas A estos ángeles, les llaman trabajadores de la luz, semillas estelares, o walkings, encargados de ingresar frecuencias de energía que permitirán que los cambios se den en el planeta Estos ángeles, están encargados de organizar el ambiente a nivel mundial a nivel político, religioso y social, ocupando cuerpos de los máximos líderes Estos líderes trabajan para generar cambios en la opinión pública, preparar y condicionar el ambiente para que gran parte de la población acepte a Lucifer Cuando la opinión pública haya sido moldeada, entonces será el momento de darle la bienvenida A julio del 2011, ya se encontraban dos milones y medio de entidades ocupando cuerpos entre los seis meses y doce años de edad Los tres millones restantes de ellos, están ocupando cuerpos de personas mayores de doce años hasta edad adulta Y otros cuantos millones en espera de ese intercambio de almas, para cuando se abra el próximo portal Pero como es posible que un bebé, o un niño sea poseído, si es un alma pura que nunca ha estado en contacto con elementos, personas o actividades ocultistas Y mucho menos ha estado abriendo portales Estos niños no han estado envueltos en ese tipo de actividades, pero sus padres si han estado inclinados hacia el mal Lo que generó un lazo generacional, al tener proximidad a personas o lugares malignos donde se practica magia, espiritismo, prostitución, pornografía, entre otras actividades que abren portales a estos seres ¿Cómo saber si soy un niño índigo, o un walking? O he sido poseído por una semilla interestelar Si bien a muchos identificarse como un índigo, les causa orgullo, debería ser causa de preocupación Ya que hay una serie de signos y señales que el ángel Metatron y el maestro Ascendido Saint Germain Han denominado síntomas del despertar espiritual, o síntomas de la ascensión planetaria Y que se dan debido a la formación del nuevo cuerpo de luz Esos síntomas no son otros que los de una posesión espiritual Y el cuerpo de luz no es otro que el nuevo ente, que está desplazando el alma de la persona Estos son algunos de esos síntomas que no pueden confundirse con los de algunas enfermedades Cambios súbitos de carácter La persona está vulnerable emocionalmente, pasa de la alegría a la tristeza profunda, depresión intensa, y llanto sin motivo aparente Se enfurece a la más mínima provocación Los nueva era le dirán que su chakra del corazón está siendo activado por los ángeles Que es normal tener emociones congestionadas Que usted está más evolucionado que los demás Nuevo patrón de sueño tipo triada Duerme un bloque de dos o tres horas Despierta y vuelve a dormir otro bloque de dos o tres horas Y despierta mediante un ataque de pánico entre las dos y cuatro de la madrugada Siente un hormigueo, picazón o pinchazos que vienen desde la corona de la cabeza Por la espalda hasta los pies Los nueva era le dirán que su chakra de la corona se está abriendo Y recibiendo enormes cantidades de energía desde el infinito Cambios bruscos de peso Los nueva era le dirán que es debido a que la nueva frecuencia de energía No se ha adaptado totalmente a su organismo Ya que su ADN está siendo modificado Cambio en los hábitos alimenticios Deseando de repente comidas extrañas Estando más hambrientos de lo que normalmente están Y presentando un residuo blanco en la boca Dolor general muscular y articular en todo el cuerpo Especialmente la cabeza Sin causa específica de algo que lo haya generado Perdida de la memoria Sensación de vacío temporal Perdiendo el sentido de lugar y a sufrir de algo similar A la doble personalidad Visión borrosa La persona comienza a verse rodeada de orbes O de objetos de formas geométricas que comienzan a moverse y a brillar Los nueva era le dirán que no se asuste Que se trata de sus guías espirituales Y que no les debe temer Audio amplificado La persona siente mucha más sensibilidad hacia los sonidos Incluso en las noches durante los sueños La persona escucha voces extrañas que le hablan o dan mensajes Los nueva era le dirán que no permita que los engaños religiosos detengan su evolución Lo que escucha son sus guías Ángeles a su servicio Pero tal vez los síntomas más decisivos son que el niño o la persona comienza a mostrar una fuerza mucho más allá de su edad O condición normal Habla o entiende lenguajes desconocidos que antes no había estudiado o escuchado Comienza a tener conocimiento de cosas y hechos que se encuentran distantes Al igual que a predecir hechos futuros Y a leer el pensamiento de las demás personas Todo lo anterior no nos debe sorprender en absoluto Ya que como mencionábamos anteriormente Las prácticas esotéricas son el preámbulo de la aparición del anticristo El conocer estos aspectos de manera más amplia Nos da mucha más claridad sobre los procesos de posesión Los cuales no se dan al azar En la mayoría de casos se dan de forma voluntaria Es decir, que la persona lo ha permitido Sea por debilidad espiritual O por estar en contacto con elementos que mencionamos anteriormente Es decir que, si la persona no lo desea No puede ser poseída por entidad alguna A menos que las familias enseñen a sus hijos sobre la existencia de este mundo espiritual Que no es visto por el ojo humano normal Estos hijos no podrán estar protegidos para cuando se abra el portal Que dará entrada a Lucifer y sus ángeles Esto, nos abre el panorama y nos ayuda a entender Que sucede cuando se abren los portales que tanto hemos denunciado Y cuando llegue la fecha anunciada en las profecías La cual está ligada al portal 1111 y 1212 Cuando se dará inicio a un gran ritual esperado por milenios por los Illuminati Para que Lucifer, tome posesión del cuerpo que se le ha estado preparando El del príncipe William Creo que ahora entienden mejor Porque la boda del príncipe se realizó a las 11 y 11 Y su relación con la apertura del portal 1111 Mientras millones de personas presenciaban una emotiva boda real En realidad nosotros veíamos un ritual masónico de iniciación Todo en su detalle nos lo confirma Vamos a desentramar la cabala masónica Comenzando por quien llevó a cabo el ritual Se trata del arzobispo anglicano de Canterbury Ron Williams Quien tampoco es ajeno al cabalístico número 1111 El arzobispo anglicano apareció en el 2010 En la revista Hola en su edición 1111 Y es conocido por apoyar la homosexualidad El día de la boda y como un aparente hecho aislado Se presentó un disturbio En el museo Kelvin Grove Que dio como resultado 22 autos destrozados Y 11 policías heridos El museo fue inaugurado por la reina Isabel Un 7 de septiembre El arzobispo Williams Se reunió a las 8 y 30 de la mañana con 22 directores espirituales En un edificio de su propiedad Que queda en un sector muy cercano a las torres gemelas Cuando el vuelo número 11 chocó la primera torre El arzobispo extrañamente exclamó con total tranquilidad Un vaquero acaba de pasar la barrera del sonido Esto, mientras una de sus secretarias Miraba horrorizada por la ventana El atentado terrorista de las torres gemelas ¿Acaso el arzobispo tuvo algo que ver con el megaritual del 9-11? Williams no es solo arzobispo anglicano cristiano Sino un ruida más honrado 33 Él fue iniciado en el gremio de los ruidas de Ice the Food Si conocemos quien casó al príncipe William Nos será más fácil entender su papel en el ritual del 9-11 El ritual de la boda luciferina y el futuro portal 11-11 Antes de la boda La mano de Kate fue untada con pasta de cúrcuma De acuerdo a una práctica ritual musulmana Luego, ambos novios se brindaron un bocado de comida con la mano Como parte de un ritual hindú Y luego, el príncipe William rompió un vaso con el pie Como parte de un ritual judío Es claro que todo lo concerniente a esta boda Han roto las reglas de un matrimonio cristiano ¿Por qué tantos rituales, si el príncipe es anglicano cristiano? Todos estos detalles se dieron como preámbulo al hierogasmos Al que fue sometida su esposa Kate La que dejó de ser una novia y pasó a convertirse en una sacerdotiza Un hierogasmos lo vimos en la película gnóstica El código da Vinci En la que Sofía, la descendiente merovingia de Jesús y María Magdalena Vio a su abuelo practicando un ritual hierogásmico con testigos enmascarados Un hierogasmos es el matrimonio sagrado con el dios cornudo Un rito de tercer grado en la magia wicca Kate, la sacerdotiza Se casó con el futuro rey de la tierra Si el arzobispo que llevó a cabo la boda del príncipe es un ruida De seguro habrán muchos líderes religiosos, pastores, obispos, cardenales, muchos como él Si esto es así, ¿por qué el papa católico romano se rodea de ruida? Para entender esto, veamos qué es un ruida La palabra ruida como tal, significa maestro, señor Un ruida es un alto sacerdote de la religión celta Cuya tradición y conocimientos, los heredaron de los dioses de la Atlántida Estos altos sacerdotes llevaban todo el conocimiento de lo esotérico Al igual que, hacían de puente entre los humanos y los dioses Practicaban la metamsicosis, que es traspasar su alma de un cuerpo a otro Los ruidas tenían gran poder sobre la guerra, y la paz Bastaba con que un ruida levantara su mano, en terreno de batalla, y la guerra terminaba Es claro que su poder no es terrenal, sino proveniente de lo sobrenatural En las leyendas, nos muestran a los ruidas como unos singulares personajes, solitarios, carismáticos, muy sabios Llenos de conocimientos y amantes de la naturaleza Como unos ancianos de pelo y barba larga blanca Pero en realidad ¿cuál era su culto? ¿Eran tan religiosos, e inofensivos como nos han hecho creer? ¿Cuál es su papel en la vida del rey que ha de venir? ¿Qué relación guarda el ruida más conocido del mundo, con el anticristo? En el libro Las 21 lecciones de Merlin, el mago nos introduce en el fantástico mundo de los ruidas A simple vista, un libro esotérico cualquiera, si no fuera porque allí se plasma la identidad del anticristo ¿Pero quién fue Merlin? Merlin era uno de los magos más poderosos de los que se tiene conocimiento De hecho Merlin no es un nombre como tal, sino un título, como decir hoy en día, el Dalai Lama o el Papa Era el ruida protector del rey Arturo Merlin nació de la unión entre una sacerdotiza de los misterios, y un incubo llamado Asmodeo Asmodeo es el demonio de la lujuria, la maldad y la muerte A este demonio lo encontramos en la iglesia católica francesa René L. Chateau La figura de Asmodeo está custodiando y guardando el secreto más importante sobre María Magdalena y la dinastía Merovingia También lo encontramos en el relato bíblico del Antiguo Testamento sobre Sara, hija de Raquel, de quien este demonio estaba enamorado, y a la cual le asesinó sus siete esposos Al igual que en varios mensajes subliminales de artistas de la talla de Shakira entre otros, agradeciendo a Asmodeo su fama y su fortuna Asmodeo a su vez es una legión de demonios y líder regente de 72 legiones de seres espirituales Pero muchos de ustedes dirán, ¿de dónde sale tan descabellada conexión entre el ruida del rey Arturo y el anticristo? Douglas Monroe, es el escritor de las 21 lecciones de Merlin Al igual que el arzobispo Williams, Monroe es un ruida Un americano que estudió ruidismo en Inglaterra En su libro, en la página 395 es como nos enfrentamos a la más siniestra profecía Usando un lenguaje bíblico sobre el rey Arturo y su regreso El rey que era no es, sin embargo, será de nuevo, dice el verso Es claro que se trata de una segunda venida del rey Arturo, tal como se ha anunciado el regreso de Cristo La princesa Diana, en varias ocasiones hizo referencia a que su hijo William Artur, será la versión moderna del rey Arturo Quien llegó a ser rey de Britannia, gracias a su linaje merovingio Y quien después de su muete fue sepultado precisamente en la isla de Avalon, en Glastonbury, donde se construyó la abadía de Santa María A veces la realidad es más oscura, extraña, y peligrosa que la ficción Sigan atentos a la tercera parte del segundo capítulo de este documental La adulta, y otros cuantos millones en espera de ese intercambio de almas, para cuando se abra el próximo portal Pero como es posible que un bebé, o un niño sea poseído, si es un alma pura que nunca ha estado en contacto con elementos, personas o actividades ocultistas Y mucho menos ha estado abriendo portales Estos niños no han estado envueltos en ese tipo de actividades duras azules, reemplazan almas humanas A estos ángeles, les llaman trabajadores de la luz, semillas estelares, o walkings Encargados de ingresar frecuencias de energía que permitirán que los cambios se den en el planeta Estos ángeles, están encargados de organizar el ambiente a nivel mundial a nivel político, religioso y social, ocupando cuerpos de los máximos líderes Estos líderes trabajan para generar cambios en la opinión pública, preparar y condicionar el ambiente para que... Pero sus padres si han estado inclinados hacia el mal Lo que generó un lazo generacional, al tener proximidad a personas o lugares malignos donde se practica magia, espiritismo, prostitución, pornografía, entre otras actividades que abren portales a estos seres Ocultistas, con el fin de dar la bienvenida a la nueva era de Acuario, y a su líder Cada que se abre uno de estos portales, miles de entidades interdimensionales ocupan cuerpos humanos Cuyas harán parte de la población acepte a Lucifer Cuando la opinión pública haya sido moldeada, entonces será el momento de darle la bienvenida A julio del 2011, ya se encontraban dos milones y medio de entidades ocupando cuerpos entre los seis meses y doce años de edad Los tres millones restantes de ellos, están ocupando cuerpos de personas mayores de doce años hasta edad